¡Hola! Yo soy su presentador y hoy tenemos un invitado muy especial y muy famoso, Jacobo el Científico. Señor Científico, ¿cuál es su pasión? A mí me fascina la ciencia porque puedo mezclar color, ver las estrellas con un telescopio, ver las bacterias dentro de un microscopio. Y también vamos a hacer un experimento con nuestros ingredientes, bicarbonato y vinagre. Lo primero que vamos a echar es el bicarbonato y después le vamos a echar vinobre. ¡Funcionó! ¡Eureka! ¿Qué es lo más que te gusta de la ciencia? A mí me gusta la ciencia porque podemos jugar con ella. Podemos crear legos como este lego de elefante y esta serpiente de lego. ¡Niam! 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 ¿Qué es lo más difícil de la ciencia? Lo más difícil y riesgoso de la ciencia es que uno de mis experimentos vayan a explotar. Les voy a contar una anécdota chistosa de este científico loco, loco. Una vez mi papá y yo estábamos haciendo el volcán y entonces pues no explotó el volcán, solo se quedó a la mitad del volcán. Voy a encontrar un secreto. A algunos científicos locos no les salen los experimentos y entonces toca que los ensayen hasta que los científicos lo hagan bien. ¿Qué sueños tiene en la vida? Mi sueño es ser periodista y darle un mensaje a los niños que están viendo ese programa de mi señal. ¡Yo soy Jacob, vos su presentador! ¡Y esto fue una anécdota de Territorio Mágico! Y recuerden niños, todos los sueños que ustedes quieren son espectaculares. No importa cuál, yo sea porque el sueño que ustedes desean es genial. ¡Gracias!